Muy buenos días, durante este lunes iniciamos la semana con cambios importantes en Monterrey. Hay que prestar atención, durante estas primeras horas el cielo mayormente nublado, tenemos hasta un ambiente cálido en esta mañana. Lo que esperamos es que la probabilidad de precipitación esté latente desde estas primeras horas del día, también por la tarde, entre un 50 y 60% con el cielo mayormente nublado. Hoy llega un frente frío, empieza a bajar la temperatura, el viento del norte estará soplando y este nos indica la llegada del sistema frontal. Sobre todo por la noche estaremos experimentando todos estos cambios. 17 a 18 grados como temperatura, el cielo nublado, el viento soplando y la probabilidad de lluvia solo en un 10%. Ya la lluvia empieza a desaparecer, sobre todo para las próximas jornadas, donde va a acompañarnos hasta un cielo despejado, un ambiente bastante seco. Y por las mañanas esperamos temperaturas entre los 15 y los 16 grados. Más adelante regreso con toda la información. Acompáñenos.